Más que dices suena muchachos Agarra la suya compadre Y quiebrela esta noche Para que sigamos dice Quiero verlo bailando mi gente Tamarindo Tamarindo para mujeres que olvidan todos tus sentimientos Tamarindo Si mi mujer me pide uno Yo le doy uno, me pide dos Yo le doy dos, me pide tres Yo le doy tres, me pide cuatro, yo le doy cinco Tamarindo Uno, dos y tres Tamarindo, 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 uno, dos y tres Tamarindo 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 para mujeres que olvidan todos tus sentimientos Tamarindo Si mi mujer le pide uno, le doy uno, le pide dos Le doy dos, me pide tres Le doy tres, me pide cuatro, yo le doy cinco Tamarindo Uno, dos y tres, Tamarindo, uno, dos y tres Tamarindo, uno, dos y tres Tamarindo, uno, dos y tres One, two, three, Tamarindo, one, two, three Tamarindo, one, two, three Cielo, cielo, cielo Y así suena Y como te digas Cielo, cielo, cielo En la placita de la vieja barriada En la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera Y yo quisiera que me saliera Para ver, para ver si va a sufrir ¿Qué sería de la puta brujita Si llegara a caer en mis manos Te aseguro que me asustará más nadie Por lo que yo te tengo pensado La casigaría Con la guantaraca La casigaría Con la locura La casigaría Con la guantaraca En la habitabilidad La casigaría Con la guantaraca Dicen que se ve la tubona Con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Vamos a ver cómo está la miente aquí en Acapulco, esto dice Acapulco, Acapulco, las señoritas y las solteras Mi compadre, a ver Dios A ver, a ver, a ver, a la última, a ver Y los infieles Hijo de la llegada El infiel número uno, mi compa Gato No manches, compadre Vamos a pegarle eso para que bailemos, dice suena, muchachos Si tú quieres bailar conmigo estrella Si tú quieres bailar conmigo estrella Yo te voy a enseñar a que baile mejor Yo te voy a enseñar a que baile mejor Con él me canta, estoy bailando estrella Con él me canta, estoy bailando estrella Ahora le toca a usted Porque ella ya pasó Ahora le toca a usted Porque ella ya pasó ¡Qué bonito le doy Acapulco, mi gente! Con esto Con él Como tiene que ser, oiga No Como tiene que ser, oiga Porque ella ya pasó Si tú quieres bailar conmigo estrella